Y ahora vamos hasta Masaya, donde el sacerdote Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel, se ha convertido en un héroe cívico por su coraje para ayudar a muchísimas personas arriesgando su propia vida durante los momentos más crudos de la represión policial y paramilitar en esta ciudad. El padre Román abrió las puertas de su parroquia para atender a los heridos, estableció un dispensario para atenderlos con varios médicos y paramédicos y en la propia casa cural vio morir al menos a cuatro personas. Junto a Álvaro Leiva de la ANPDH recorrió las calles de Masaya bajo las balas, actuando como mediador por los detenidos para evitar una matanza aún peor. El sacerdote fue objeto de acoso y graves amenazas, al grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para protegerlo y se tuvo que refugiar en Managua durante varias semanas. El domingo pasado, Román regresó a su ciudad para ofrecer misa, generando un desborde de solidaridad y cariño de parte de los feligreses. ¿Qué siente usted al ver al párroco Edwin Román enfrentándose en las calles con balas, tratando de salvar a gente, abriendo la parroquia para que heridos puedan estar aquí? Es una emoción, una cosa que yo siento, de ver, hasta que me da ganas de llorar, de ver cómo se enfrenta él a las balas y no le importa la hora, la madrugada, lo que sea, con tal de apoyar al pueblo de Masaya, de Nicaragua. Si somos cristianos y tenemos a Dios, tenemos que servir a nuestro prójimo y él está haciendo un buen papel como sacerdote, como buen pastor al lado de las personas que están sufriendo. Me he encariñado con él, por su forma de ser, como él cuida, protege a sus ovejas y más en su acción que ha estado él ahorita, protegiendo a todos los que sufren, al lado de los que sufren. ¿Usted qué opina de las críticas que se están haciendo desde el gobierno a los sacerdotes que se les está acusando de fomentar la violencia? No, eso es injusto, porque ellos lo que quieren es la paz. Eso es injusto lo que ellos están haciendo con los sacerdotes, con los obispos y con todos los católicos de la iglesia. Yo respeto la ideología cualquiera que sea, pero los sacerdotes siempre están al lado del pueblo. Al terminar la misa, la gente hizo una larga fila para hablar con el sacerdote, besarlo y abrazarlo. Nuestro colega Carlos Salinas Maldonado conversó con el padre Edwin Román y esto fue lo que nos dijo. Padre, el presidente Ortega ha dicho que el país ha entrado en un proceso de normalización. ¿Usted cree que Nicaragua está normalizada después de la violencia de más de 100 días que vive el país? Si nos vamos a las calles de Nicaragua y sobre todo a las calles de la ciudad, de su pueblo donde ha habido tanta represión, notamos que no existe esa normalidad que el señor Ortega se jacta de que Nicaragua está normal. Lo podemos apreciar aquí en Masaya, Monimbó, como esta ciudad es de Carazo, en el mismo Managua, vemos otra realidad. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Masaya, específicamente en el barrio de Monimbó, que han sido los lugares o uno de los lugares más asediados por la violencia paramilitar en Nicaragua? Aquí en Masaya, por ejemplo, toda la mañana hay cierta actividad. Las amas de casa, algunas personas que salen quizás de compras al mercado o van al banco, pero ya a esta hora, a la una de la tarde, vemos que ya es otra realidad. Ya las casas, las familias prácticamente van a sus hogares. No hay esa actividad, ese fluido, digamos, en el tráfico, los colegios están cerrados, no existe normalidad. Si uno, me pasa a mí, yo vengo a Masaya y uno sentirse como inseguro en su ciudad, pues eso no es normalidad. No está normal Masaya, no está normal Monimbó. Está el asedio constante de los paramilitares, los encapuchados, inclusive entran a los supermercados, la plaza Masaya, por ejemplo, en esta semana, estaban alrededor de 60 paramilitares. Entonces ahí, asediada la gente, pues, lógicamente abandona en ese momento el comercio porque no quieren estar ahí expuesto a cualquier agresión que puedan darse. Usted, padre, tiene medidas cautelares. En algún momento también ha denunciado amenazas en su contra. ¿Por qué decidió regresar a Masaya, a dar misa a Masaya? Mira, como sacerdote, pues tengo una misión, ¿verdad? Dentro de la parroquia aquí, San Miguel, el atender a la persona. Hoy en día se necesita mucho. Los fieles te buscan para una confesión, para una división espiritual, para escucharles sus lamentos en estos tiempos difíciles. Es mi misión, pues. Como dice la Escritura, pues también soy un pastor. Necesito estar al lado de mis ovejas, escuchándole y también exponiendo mi vida. Como ser humano tengo temor, pero también tengo fe en Dios, que me protege siempre. Usted decidió abrir las puertas de la Casa Cural de esta parroquia para refugiar a personas, para atender heridos. ¿Por qué tomó esa decisión? Siempre recuerdo ese 10 de mayo, el día jueves. Yo estaba allá en mi habitación, escuché a la puerta de la Casa Cural, escuché disparos, bombas, gente que corre, que grita, piedra, detonaciones, las bombas lacrimógenas. En ese momento no me sentía bien estar cerrado por la Casa Cural, sino abrí el portón de la Casa Cural, abrí las puertas de la casa e inmediatamente empecé a atender a los jóvenes heridos de charneles. Les puse agua para que se reflejaran un poco por las bombas lacrimógenas y esa noche, de las 7 de la noche a las 2 de la mañana, estuvimos ahí con unos vecinos atendiendo a estos jóvenes. Luego el siguiente día se tornó como con más represión. Ahí sí que hubo más de 25 heridos. Hubo dos personas jóvenes con gravedad que fueron trasladados a un hospital privado a Managua. Ya empezaron los muertos. Lamentablemente el primer fallecido que entró fue un niño de 15 años con un disparo de acá en el pecho. Luego hubo la muerte de tres personas más. Prácticamente la Casa Cural se convirtió en una especie de morgue, un refugio también para indigentes, las personas que han quedado a dormir en el parque o en el mercado. Aquí se les dio alojamiento. Fue el centro también de denuncias de parte de familiares que buscaban a sus hijos o madres educando a sus hijos que estaban también apresados, estaban desaparecidos. Aquí tuvo su centro de operación, la ANPDH. Igualmente la Casa Cural se convirtió en un dispensario. Alrededor de 14 paramédicos, jóvenes estudiantes y igualmente cuatro médicos estuvieron atendiendo aquí en la Casa Cural. ¿Cuántos muertos hubo padre aquí en esta parroquia, en su Casa Cural? Mira, aquí fueron cuatro los muertos. Fue algo muy duro. Yo me he enfrentado a la muerte muchas veces de tener que también auxiliar a una persona enferma. Pero ver en esa otra realidad, que fueron asesinados, ejecutados, ver un niño, este niño por ejemplo, con un disparo en el pecho, un niño de pena de 15 años. ¿Qué sintió usted al ver a estos muertos, principalmente a este niño de 15 años que falleció aquí? Yo, como ser humano, me quedo en llanto porque fue muy duro ver ese cuadro de una madre que viene en estado de shock, no haya que ser con su hijo que aún muerto. Ella lo quiere despertar. Ella lo sienta, lo abraza de un papá que viene y lo agarra a ese niño, pero con una ternura que lo besaba. Pero también la realidad de este niño. ¿Qué ejemplo? Porque la mamá me decía, padre, si él quería, yo lo enllamaba, dice, en la casa. Sin embargo, él me quebró, dice, el gavetero para poder salir y decir, quiero ir a defender a Nicaragua. Vemos ese heroísmo de este niño, de querer defender a su padre con una tiradora, como tantos niños. Sin embargo, fue ejecutado cruelmente por un policía. Este niño está de rodillas, ya lo hemos visto en algunas pinturas, se ha hecho como un ícono. Este niño de rodillas en el mercado de artesanillas, diciéndole a un oficial, no me mates y a que la sangre fría lo ejecuta. Igualmente sucedió con otro joven que fue asesinado aquí, casi a la puerta de la parroquia San Miguel. Este fue ejecutado por una mujer policía. Lo hemos visto también a usted activo en las calles, al lado de activistas de la ANPDH, intercediendo por personas que han sido encarceladas, incluso a veces debajo de las balas. ¿Por qué toma esta decisión de arriesgar hasta su propia vida? Es una nueva misión que siempre tenía reservada, algo que nunca me lo imaginé. A partir de, como te comentaba, que abrí la puerta a la casa cural para atender los heridos, inmediatamente llegaron las madres, las familias, denunciando a sus hijos que estaban apresados. Recuerdo una mañana, seis de la mañana, pasó una high luz, hizo disparos, ahí mismo apresaron a once jóvenes. Los jóvenes que estaban ahí vinieron de mí, padres han llevado a once jóvenes, ¿qué hacemos? Mi amistad con el doctor Leyva fue lo primero que pensé. Y entonces empezó esa tarea, esa ambición de estar yendo a tratar, a mediar para que liberaran a tantos jóvenes, pero no solamente jóvenes que estaban en la trinchera, sino también, lo pudiste haber visto, también fuimos, llevamos también policías antimotines, también gente jóvenes de la juventud sandinista, que llegaban, según la ciudadanía de Monimó, llegaban de infiltrados, allí los atrapaban. Nos lo traían a la iglesia y junto con el derecho humano, nosotros también lo llevábamos a la policía. O sea, era una actitud también mediadora. No es como muchas veces se ha juzgado que no hemos parcializado, de ninguna manera nos parcializamos. Como sacerdote, como pastor, yo soy sacerdote, pastor para todos. No me interesa su credo político, su bandera, su religión, sino que vi esta misión como también, la gente no puede señalarnos de que nos parcializamos, de ninguna manera. El presidente Ortega ha acusado a los sacerdotes y a los obispos de incitar a la violencia en Nicaragua. Incluso le ha dicho golpistas. ¿Qué opina usted de estas críticas directas a la iglesia de parte del presidente Ortega? De ninguna manera. Sucede que hemos estado al lado de nuestro pueblo. El Papa Francisco me ha llamado la atención, que él ha dicho que hay que oler, no a incienso, sino a ovejas. Hemos visto una iglesia en Nicaragua que va a las calles. Hemos visto obispos, visto anuncio, el Cardenal, tantos sacerdotes que hemos expuesto en nuestra vida, pero lo hacemos con esa misión, con esa vocación de ser un pastor, el que da la vida por sus ovejas. Hemos visto tanta gente que se acerca a uno a llorar de su problema. Quien no quisiera yo tener a veces más palabras, palabras de consuelo. Sin embargo, exponder la vida, pues yo creo que es un deber también nuestro, como pastor. Si Cristo derramó Susana también nosotros, pues estamos exentos de la vida por las ovejas. Mira, hay algo que nunca salió en los medios. Por ejemplo, cuando asesinaron a un policía, el equipo por los abogales, un oficial que fue quemado. Me consta porque la ANPDH, el doctor Álvaro Leyva, el doctor Martínez y su equipo, nos buscó el comisionado Avellán, pidió nuestra obra, nuestra misión, por decirte así, de ir a rescatar a ese oficial, que estaba humiante ya el siguiente día. El mismo doctor Álvaro Leyva, él se encargó de buscar la ambulancia. El señor Avellán nos acompañó, carretera a Masaya, hasta el lugar donde estaba siendo quemado el oficial. Ahí hubo, ahí ni un medio de comunicación hubo, ni salió en los medios. Pero ahí me consta como el doctor Leyva, el doctor Martínez, su equipo, sin ninguna protección, sin guantes, sin cubrirse la boca o para... Y yo con la banderita blanca, ahí ellos, con sus propias manos, tomaron el cuerpo ya de ese oficial, totalmente quemado, humiante, y puesto en bolsas negras. Y yo mismo llevarlos a la ambulancia. Yo como sacerdote, o a un vecino, le presté una panita con agua, bendije el agua, le hice un responso, le recé al oficial ya fallecido, hizo un responso, le recé. Y eso no sale en los medios. No andamos buscando protagonismo de que ese día hicieron esto porque lo que hizo la derecha, que no sepa la izquierda. Sin embargo, vemos cómo, aún así, se quiere inculpar a la iglesia o al derecho humano de algo que no hemos hecho. Hemos estado al servicio de una comunidad en el carácter humanitario. Ese día lo trasladamos en una ambulancia, el carro de don Ambro Leyva y el comisionado Avellán, donde dirigimos hacia Medicina Legal. Ahí estaban únicamente los medios oficialistas. Y lo interesante es que no andamos buscando protagonismo de imágenes, pero sin embargo enfocaron solamente al señor Avellán y la bolsa, donde iban los restos. Pero algo todavía más interesante, ya esa familia del oficial son de una comunidad que llaman el aguacate de Ginotepe. Yo estuve de párroco de Ginotepe, atendí en un momento la comunidad del aguacate y esa familia me reconoció. Padre, me abrazó, yo traté de consolarlo ahí en la carretera a la orilla del oficial que estaba siendo rescatado, después llevando a Medicina Legal. Y entonces me dice la hermana, padre, ¿dónde lo llevan? ¿Va para Medicina Legal? No, no, no. Dice, no se lo lleven. Dice, si él ya hace un mes y medio, ella no quería ser oficial. Dice, no queremos que le hagan honores. Queremos llevarlo a la casa y velarlo. Pero de todas formas hay que llevarlo a Medicina Legal, por el orden. Allá a Medicina Legal se lo lleva a su casa y llama la atención cómo en los medios oficialistas no aparece la imagen de la hermana. Que cuando la hermana de este oficial está en Medicina Legal, ahí mismo llegamos nosotros, llega el comisionado de Avellán. Yo estoy escuchando que cuando le dice la hermana, el oficial, él no quería ser policía. ¿Y qué respondió Avellán? Se quedó callado y le dio un abrazo. Usted sabe que no quería ser oficial, le dice. Ya no quería ser policía. Eso no lo dicen los medios oficialistas, ni están enfocando en ese instante a la familia. Solo enfocan al comisionado de Avellán y la bolsa negra donde van los restos. Padre, usted es descendiente de Sandino. ¿Qué es para usted el sandinismo? Una cosa es Sandino, otra cosa es el sandinismo. No dudo que existen buenos sandinistas. Yo tengo a mitad de sandinistas, pero no son danielistas. La imagen de Sandino fue robada por el señor Ortega. O sea, el ideal y su bandera. Porque lo que ha existido en Nicaragua es un orteguismo, un morillismo. Yo necesito un sandinismo. Se ha tomado el nombre de Sandino. Yo me siento muy orgulloso de que mi vena corra en sangre de negar a Sandino. ¿Se considera usted sandinista? De Sandino. No sandinista, no militante sandinista. Yo siempre lo he dicho. Mi líder es Jesucristo. Mis banderas son la azul y blanco y la amarilla y blanco. No tengo ningún partido, no tengo ningún líder. El único líder es Jesucristo y me debo al pueblo de Dios, al pueblo. Me siento muy orgulloso de ser familia de Sandino, mi familia también, mi abuela. Usted dijo hoy, Padre, durante su misa, en su sermón, nos están matando, nos están encarcelando. Hay vecinos que están acusando a sus vecinos. Eso no es ser cristiano. Sin embargo, el presidente Ortega se define como cristiano, como socialista y como solidario. ¿Qué opina usted de este discurso del presidente Ortega que él se proclama cristiano? Imagínate, ese ha sido el doble discurso desde que llegó hace 11 años. Ha sido el tiquitique de todos los discursos, tanto de la señora Murillo como de él. Sin embargo, aquí no vemos un gobierno que es cristiano si está matando a la gente. ¿Dónde está el mandamiento? No matarás. El cristiano es una persona que ora. Y si ora y lee la palabra de Dios, lógicamente tú tienes falla, pero estás tratando de convertirte poco a poco a través de tu oración, de la meditación de la palabra de Dios. Y eso lo vas a poner en práctica. Y una de esas prácticas y ese mandamiento no matarás. Como un gobierno que sí se dice cristiano, está asesinando a su pueblo, está ejecutando a su pueblo. Y gente inocente, está maltratando, está contra los derechos del ciudadano. Porque en Masaya fueron familias enteras. Familia entera, los que estuvieron ahí resguardándose. Es una cosa, la barricada en Masaya nos daba protección. Daba mucha protección por los saqueos. Sabía que con una barricada no entraban los antimotines y no se metían a tu hogar y te mataban a un familiar o se llevaban a tu familia. Hoy en día estamos sin seguridad en Nicaragua y en Masaya. Hoy en día ser joven es un delito, ser médico es un delito, ser sacerdote igual. Hay una amiga que viajaba en un bus entre Managua y Masaya. Me comentó que al llegar a Masaya subió un paramilitar. Hizo una requisa y preguntó al conductor, no va aquí ningún sotanudo. O sea, hay una, verdaderamente una persecución. ¿Usted se siente perseguido como sacerdote en Nicaragua? No, fíjate. Soy un ciudadano. Como todos los ciudadanos estamos perseguidos. Todos los nicaragüenses que quieren democratización para su país, que quieren justicia por tantos muertos, nos consideran enemigos. Yo soy parte también de todos los nicaragüenses que nos señalan, que nos critican. Sí he tenido aquí infiltrados en la parroquia gente que viene a grabar, pues a mí me gusta que mejor me graben porque así más directamente llega el mensaje. O sea, no dicen, el padre dijo esto, mejor esto es lo que dijo y tal vez conversión. Eso es lo que dijo el sacerdote Edwin Román, quien se mantiene en Masaya, desafiando las amenazas en una ciudad que sigue tomada por los paramilitares. Mientras que su colega Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la ANPDH tuvo que abandonar el país y buscó refugio en Costa Rica para escapar de amenazas de muerte. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.